...nada más señores, para traerle la alegría, la emoción, nuestro contagio para la gente de baile con nuestra artista, Arita Cantoral, sí, sí, sí. Estos son, aquí están, los coreranos de corazón, estos son, aquí están, los coreranos de corazón, alza tu mano si eres corerano, alza tu mano si eres corerano. alza tu mano si eres corerano, alza tu mano si eres corerano. ¿Dónde están estos mayores homos? La familia Huerta y aquí me de la voz. Levanta la mano, levanta la mano, levanta el brazo, levanta el brazo, levanta tu brazo, levanta tu brazo, levanta tu brazo. ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! Ahí está mi amigo Luis, Luisito, Cervantes, José. ¿Dónde está José? José Buenadí. ¡Epa! ¡Ahí! ¡Al escenario, Lita Cantoral! ¡Al escenario, al escenario! ¡Arriba! Y los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Viene la primera canción, la primera melodía! ¡Ya está aquí! ¡Aquí ya está! ¡Gallego, Adina Cantoral! ¡Ya está aquí! ¡Aquí ya está! ¡Alita Cantoral! ya llegó, ya está aquí Adina Cantoral ahora sí vamos, vamos, vamos San Luis Guerrero no seremos profesionales pero llegamos a tu corazón si no, mayor todos familia Huertaya y venerados eso los brazos arriba los brazos arriba botellas arriba para la pared buena eso sí, sí, sí óyeme ya salida con nosotros vuestra ducha pequeñita humilde, sencilla pero de noble corazón para ti para ti San Luis Guerrero hola, hola muy buenos días buenos días bueno arriba 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 eso la familia Huertaya familia la familia la familia la familia la familia para ti no hay cariño para ti ya no hay amor para ti ya no hay amor porque el corazón me aloof para ti ya no hay amor �í una más vamos a vi para ti ya no hay cariños para ti ya no hay amor tienes corazón de miedo ¿Cómo dice? ¡No!